¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El 2020 está siendo una putísima santa mierda, esto es algo que es inaludable, pero el mayor problema es que no me ha tocado ningún cuchillo y me acabo de enterar. En cuatro meses y medio, chicos y chicas, no me ha tocado un cuchillo y esto lo vamos a resolver en el vídeo de hoy, así que de aquí no me muevo hasta que salga un cuchillo. Voy a abrir caja Prisma, cajas, gama, cajas de todos los tipos hasta que me salga el cuchillo. Así que en los comentarios decidme en qué caja creéis que me va a tocar porque este vídeo empieza ya y de aquí no me voy hasta que salga un cuchillo. ¡Let's go! Y bueno, vamos a comenzar, gama 2, por poner una caja, primeras 40 cajas. Aquí me puede tocar un cuchillo bastante guapo, espero que sea un gama doble, por favor. Y como he dicho chicos y chicas, me ha dado por ver, por curiosidad, porque Gestax está todo el rato diciendo no, no, me ha tocado un cuchillo, me ha tocado otro, me ha tocado otro, tal. Y yo diciendo, esto es una barbaridad, digo, cuántos cuchillos están tocados en el año. Y él ya creo que se ha sacado 10 cuchillos o algo así, yo joder, voy a ver yo cuántos. Y me da cuenta que no saca ninguno, así que vamos a ver lo que nos toca, vamos a ver si lo conseguimos, si vemos por primera vez el color amarillo. Bueno, ya lo vamos a ver, porque aquí, como digo, hasta si vendo todo mi inventario de aquí, no me muevo porque yo pienso que es lo que... ¡Oh! 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 ¡Factory New! ¡What! ¡Justo! ¡0069! ¡What! 170 euros, de verdad. Pero si eres preciosa. Si eres preciosa, 170 euros. Yo me estaba esperando, yo qué sé, 300 o algo así. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien, chicos! ¡Empezamos bien! ¡Venga, va, va, va! Aquí que el ritmo no pare hasta conseguir el cuchillo. ¡Sigamos, sigamos! ¡Bueno! ¡Una rosita! Estado, field test. No está nada mal. En las primeras ocho cajas, una roja con Stratafacto Dini y una rosa, es que ni lo compraba. Pues sería imposible que pueda pasar esto. Ahora bien... Bueno, a ver, está destruida. No nos vamos a engañar, pero... Hostias, la máquina está caliente. Por favor. El cuchillo, por favor. Son cuatro meses y medio. ¿Cuántas cajas habré abierto tranquilamente? Más de 2.000. Ha tenido que ser una auténtica monstruosidad. Es cierto que Stratafacto abre muchas cajas, porque últimamente en el partido le da mucha caña, pero yo qué sé. Sí, ¿no? Sí, sí. Me lo merezco. Me lo merezco el juego. Venga, va. Encima no ha salido el Sur C2, cosa que me ha tocado los huevos. Me lo habéis dicho mucho. Black, ¿qué pasa con lo del Sur C2? Es la filtración de la página china. Yo como os dije... Y lo de Neo, por cierto, que os dije en lo del Instagram, es sobre un equipo que se mete a CSO, yo flipando y diciendo... Pero, ¿por qué pones eso, Neo, entonces, desgraciado? Justo el mismo día de la filtración. Se ha subido algo privado que aún no han lanzado, que se puede lanzar esta noche, mañana o cuando ellos les dé la gana. Porque es que básicamente está lanzado en privado y no lo han sacado. Así que tocará esperar, chicos y chicas. ¿Qué os puedo decir sobre Sur C2? Yo como dije, yo supongo que será más por junio o tal. Pero, joder, con la rosa, madre de amor hermoso. Tercera, encima la Tec9 y... Bueno, fue el Injector, se llamó este, disculpad. Que me encanta. Tocará esperar, chicos. Tocará esperar si sale algo, cualquier cosa. Como siempre lo sabréis en el canal. Estoy flipando, tío. ¿Qué está pasando? Me han tocado la cuenta. Me han cheteado la cuenta. ¿Esto qué es? ¿Valve? Venga, un cuchillo ahora y ya lo arreglamos. Bueno, un maravilloso. Tampoco me voy a cajar una morada. Bueno, primeras 20 cajas. Una, dos, tres, cuatro rosas. Que esto no me había pasado en la vida. Y una roja con Star Trek. Vamos por las siguientes. A ver si por suerte toca algo. Vamos. La 21. Si es que esto no tiene sentido, tío. A ver. Estaba viendo el rojo y el rosa. Pero dame lo que todos buscamos, va. Que me tocan... Si es que creo que entre moradas y rosas... Me están saliendo más que azules. A lo mejor la actualización es que han tocado algo de las cajas. Ay, la neos revolución pasó, pasó. Bueno, bueno. No os quejamos. Queda poco para el que acaben las 40 cajas. Dame algo bueno. Siguiente caja, chicos y chicas. La gama 2 nos ha dado la verdad que rentabilidad solo con el AK. Creo que ya hemos ganado más del doble dinero que habíamos invertido. Ahora es turno de la croma 2. Veremos si nos toca algún arma interesante. Como sabéis, lo que buscamos es el cuchillo. En la croma 2, por cierto, tiene armas bastante guapas como la hiper bestia, la 5-7 banana, la P-150. Pero, como digo, en la croma 2 hay cuchillos increíbles que ojalá nos toquen. Así que vamos a ello. Vale, chicos, os cuento la situación. Aquí viene cuando vosotros os reí y a mí no me hace ni puta gracia. Como sabéis, hemos abierto 40 gama 2 y hemos conseguido de la AK hasta el AUG. Pues en 200 cajas me ha salido el resto que estáis viendo. O sea, desde aquí hasta aquí han sido 200 cajas. Voy a cortarlo porque poco cara muy triste. Antes grito mucho porque han pasado muchas rojas y ha pasado cosas que no queréis ver. Sobre todo para no reiros más porque aquí yo no soy el payaso de nadie. Así que, por favor. Esa es la caja 241. Ya se acaba la broma. Voy a abrir hasta la 300. Que ya es una brutalidad de dinero. Y que pase lo que tenga que pasar. Y si me tengo que ir sin cuchillo, pues yo que sé. Cojo uno de la cocina que lo mismo me da. Voy a hacer un homenaje a esta. Venga, vamos a abrir rápidas. Una, dos, tres. Una roja. Bueno, venga, vamos. Segunda roja. Si es que está en la puta caja, tío. Voy a hacer aperturas rápidas. Ya lo que queda. Las 60 cajas vais a ver aperturas rápidas. Mira, una rosa. Esta es la puta caja, tío. Si es que ya me ha tocado casi más que en todas las 200 anteriores, tío. Si me tiene que tocar el cuchillo, es en esta, tío. Es en esta. Bueno, bueno, bueno. La rosa con Star Trek. Ya lo he dicho. Me está tocando más que en las 200 anteriores. Pero venga, que son 300 cajas, por favor. Que he tenido que vender la casa que no tengo. Vamos, hombre. 300 cajas. Ya me ha tocado esta puta mierda, tío. ¿Qué hago? Voy a abrir más, tío. Tomad por culo. Las abro rápidas y si me toca un cuchillo ya hago montaje, animación. Pero es que no puede ser. ¿Cuánto dinero me queda? 134. ¿Esto para qué me da? Para 50. 350 cajas voy a abrir al final. Que sea lo que Dios quiera, chavales. 350 cajas. O sea, hasta aquí me planto. Me he gastado a saber cuánto dinero. Como me toque un cuchillo. Bueno, primero que me toque. Pero como me toque feo. Como me toque feo. Bueno, bueno. La MP9 está atrás. Está bien, está bien. Pero no es lo que buscamos. No es lo que puto buscamos. Y este es el resultado que me ha quedado después de 350 cajas. Todas las rosas, exceptuando estas dos, son las que me han salido haciendo contratos y el resto de las armas la he vendido. Así que lo que vamos a hacer ahora, ya que me ha salido tan mal el vídeo, vamos a ver si con los contratos recuperamos algo de dinero. Y me da para hacer tres contratos porque he comprado las Scar Blues porque valen muy poquito dinero. Y voy a hacer 50-50, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a intentar hacer, como digo, contratos que sean 50-50. Y a ver si tenemos suerte y nos toca algo que merezca la pena. En este caso voy a poner 5 Factory New y 5 de las otras. La Akaneon Revolution sería increíble. Vale, son de la misma colección. Akaneon Revolution o Akaneon Revolution. El resto me da igual, la verdad. Tengo 25%. Pero oye, son ya de gratis. Así que vamos al lío. 3, 2, 1 y atención. ¡Uh! Bueno. Me toca el Akaneon Revolution. Me vas a ver el estado fiel. Este, este, las rosas que me han estado tocando estaban bastante destrozadas. Bueno, no nos quejamos. Nos ha tocado una al 25%. Ya podrían ser igual los contratos caros. Me cago en la puta. Vale, vamos a poner el siguiente. Bueno, voy a poner... Bueno, puedo poner armas de la misma colección. A ver, esta es de la misma. La prima, el saber, este otra. Porque, como digo, he abierto 350 cajas, pero he tocado un poquito. Bueno, vamos a poner estas, ¿vale? Y vamos a poner otras 5 Blue Sport. Y vamos a ver lo que nos toca. Chicos, vamos a ver si tenemos suerte. Al más que quiero, la Akaneon Revolution de nuevo. La M4-1S Hyperbis estaría bien. Y el resto, la verdad que no me interesa. Así que esta la vamos a palmar, pero de calle. 3, 2, 1. ¡Ahora quiero a nivel! ¡Uh! La Meca Industries, ¡ojo! Hostia, pues tenía muy pocas posibilidades. Minimal Wear en este caso. Joder, al menos me están tocando los contratos. ¿Qué os voy a decir? Vale, vamos a hacer el último contrato. Si no me equivoco, me da para un contrato. Porque ya estoy dudando. Estoy viendo muy poca rosa. A ver si me da. Yo creo que sí, ¿no? Si no he calculado mal. Sí, aquí lo tenemos. Al más que nos interesen de colección. La Neon Revolution de nuevo. La Meca Industries. Y ya está, ¿no? La Meca Industries, Neon Revolution. Y la Neon Raider. Ojo, tenemos por ahí la Neon Raider. La Neon Raider sería ya la... Bueno, al menos culminamos bien, ¿no? Cántico de Fuego sería brutal. Es la única que me ha tocado de la Chroma 3. Esa rosa madre de amor hermoso. Ah, que me queda uno, tú. Pues no lo calculo bien. Pues voy a poner esta nova. Por si me toca la buena inyecto. Total, no la utilizo. ¡Tres, dos, uno! La Pepe Vizón. Era de las peores que me podían tocar. Pues chicos y chicas, lo que tenéis en la primera línea han sido 350 cajas. ¡Desastre absoluto! Así que os propongo una cosa. Si este vídeo llega a 10.000 likes, prometo que la semana que viene lo vuelvo a intentar abriendo una brutalidad de cajas. Buscando el primer cuchillo del año. Así que depende de vosotros, al menos espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima!